Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de un espectáculo que se viene, que seguramente a muchos que están del otro lado mirando los va a emocionar. Ya voy a saludar a Carmen Morán y también estamos con Gabo Ibarra, que es la voz invitada del espectáculo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nadia? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy contentos, muy entusiasmados con lo que se viene, emocionados por la temática, pero a la vez muy felices porque estamos laburando en un entorno hiper profesional, en un lugar que se está inaugurando como teatro, como Café Concert, que es en el marco de ABA Experiencia Gourmet. Así que, bueno, estar estrenándose en varios aspectos siempre es muy bueno. Siempre hay un tiempo para comenzar cosas nuevas y era un poco eso lo que me inculcó mi vieja a lo largo de toda la vida y es el poder rearmarse, reciclarse, permanentemente crear y estar vigente. Y esto es lo que estamos haciendo acá en ABA con este espectáculo que se llama Tributo a Cristina Morán. Y quiero decir que no le quisimos llamar homenaje porque un tributo abarca otras cosas que tienen más que ver con lo que nosotros queremos expresar. Y es reconocimiento a una mujer fuera de serie que trasciende lo que es la profesional, sino que también ahí hay un ser humano muy grande. Y además es reconocimiento y agradecimiento por todo lo que nos dio. Y el espectáculo tiene que ver con un repertorio que me ha unido a ella a lo largo de toda mi vida. Y cada canción, incluso también las de la voz invitada, Gavito, tienen un significado y tienen que ver con algo de su propia vida. ¿No, Gavito? Sí. Bueno, ¿cómo están? Vamos a celebrar a la Carmen Artista. Más allá... No, Cristina. A mí me podés celebrar también. Las van a celebrar a las dos. Espero con aplausos. A la Cristina Artista. Vamos a ver otro lado de ella, también como madre, como abuela. Y vamos a celebrar el arte, más que nada, ¿no? No vamos a caer en los clichés. Preparamos esto con mucho profesionalismo, bailarín. Martín Fodere al piano, Joaquín Núñez como bailarín. Bueno, quien les habla, Carmen. Vamos a hacer una apuesta súper importante. Y estamos felices, trabajando hace meses con esto, con la producción de este espectáculo. Carmen, contanos un poco el lugar. Recién decías, ¿no? Una experiencia nueva, porque es un estilo, un café-concert, un lugar precioso. ¿Cómo va a ser la interacción con el público? ¿Con qué se van a encontrar? Yo los invito, más que nada, a la sorpresa. Porque se van a encontrar con algo que no se ve en Montevideo. No está, no existe. Un lugar como este, que te remite a París. Que te remite a un tipo de teatro íntimo. Íntimo, que acá no estamos acostumbrados a ver. Íntimo, pero a la vez no estamos hablando de un boliche. Que nos encanta la onda de boliche, pero no es esta. Esta es la onda del café-concert, de las lamparitas, de la cosa sugerente. Y de un escenario hiper profesional. Con una pantalla gigante donde va a haber proyecciones, donde se van a pasar videos, fotos. Con una puesta de luces también muy espectacular. Con un vestuario espectacular. Creo que es bueno destacar eso, el profesionalismo. El vestuario está absolutamente, tanto el mío como el de Gabo, es un vestuario creado para esta ocasión. Nada ha quedado librado al azar. Rich Suárez, que es el productor, ha metido la cuchara absolutamente en todo. Pero, y Gavito lo dijo, de alguna manera lo insinuó, el trabajar desde hace tanto tiempo y el trabajo en equipo. Porque Gabo no solamente es la voz invitada, canta divino, sino que además, ¿qué hiciste? Me encargo de las visuales, la folletería, colgar los telones, absolutamente todo. Es trabajo en equipo porque queremos que salga espectacular. Y queremos decirles que la primera función, que es el 9, ya está agotada, pero tenemos una nueva función el miércoles 15. Exactamente. El miércoles 15, ¿estoy bien? Sí, estás bien, miércoles 15. A la misma hora, 20 horas, la segunda función de este espectáculo, que pueden reservar ya al 091-716-060. ¿Y el Instagram de ABA? El Instagram de ABA es ABA Experiencia. Nos buscan ahí, pueden contactarnos también. Perfecto. Te quiero preguntar, bueno, ¿qué significó para vos, desde lo emocional, trabajar todo lo previo a este gran espectáculo, tributo, como recién decías, a tu mamá, ¿no? Es muy buena la pregunta porque he pasado por todos los estados, desde la negación a decir no lo puedo hacer, hasta la alegría de poder hacerlo, hasta la emoción de generar un guión, porque como bien decía Gabo, trabajamos en equipo y yo me he encargado de lo que tiene que ver con el armado del guión y de la elección del repertorio, porque es un repertorio que nos une. Y también poner en juego, poner sobre la mesa lo que yo he aprendido como técnicas de actriz, porque cuando juega la emoción hay que poner también a jugar las herramientas, los elementos que uno tiene, como para manejarse arriba del escenario. Y en este caso, además, estar tan cerca del público, tan cerca de la gente querida que va a venir este primer día, este estreno. Y además, quiero tener un detalle para toda esa gente que no es la gente querida, pero es querida. No es la gente que uno conoce personalmente, pero es la gente que más me ha abrazado y me sigue abrazando con todo el amor, el amor que generó Cristina Morán. Y que hoy me lo están regalando a mí y que de alguna manera, y sin de alguna manera, me lo está regalando ella también. Me lo inoculó a través de sus genes, así como me inoculó la fuerza para poder, en medio de un duelo, que es muy reciente todavía, poder subirme a un escenario y tributarla de esta manera. Es la fuerza que ella me dio, me metió en su genética y que me enseñó además, porque ella siempre decía nunca caer y si caemos hay que levantarse. Y por otro lado, me enseñó que la perfección no existe, pero sí existe la excelencia. Y eso es lo que buscamos con todo el equipo de ABA y de tributo a Cristina Morán en este momento. Ofrecerle a la gente que tanto me da, ofrecerle un excelente espectáculo. Bueno, la verdad que lo felicito, emociona solamente escucharte hablar. Ojalá que sea un éxito, que la gente acompañe. Nosotros cerramos desde acá e invitamos a todos los que están viendo a que se sumen a esta propuesta diferente. Les agradezco un montón, porque ustedes saben que, gracias a ustedes, es que nosotros podemos llegarle a la gente. O sea que es muy valiosa este momento que ustedes se hayan venido hasta acá, además, y a que la gente pueda ver el entorno en el cual se va a encontrar en la función del 9 y, sobre todo, ahora en la función del miércoles 15, que es lo que nos está quedando. Porque esta ya explotó, lo cual nos llena de alegría y de orgullo, porque, evidentemente, estamos haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias. Esperamos en cualquier momento. Gracias a los dos. Nosotros cerramos desde acá y, bueno, quedan todos invitados a venir a ver este tributo a Cristina Morán. Una genia. Impecable. Muchas gracias, Nadia. Besos grandes.